Buenas tardes, nos encontramos en Noticias Lobatos. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante, el medio ambiente. Esto es algo que preocupa mucho a la sociedad, ya que hay gente que no lo cuida. Para demostrarlo, vamos a conectar con nuestros compañeros que se encuentran en diferentes partes del mundo. ¡Os dejamos con el siguiente reportaje! En la campaña, en el recinto o en el río. Tú, si a nuestro planeta quieres ayudar, esa es la basura que no has de tirar. En la campaña, en el recinto o en el río. Deposita, cada cosa en su cubo deposita. En el verde solo botellas de vidrio, plásticos y latas en el amarillo. Deposita, cada cosa en su cubo deposita. El color azul es pa' la cartulina, papeles, cartones y alguna revista. Si reciclas, reutilizas y reduces. Habrá muchos menos desechos. Y el planeta cuidaremos. Deposita, cada cosa en su cubo deposita. Los lobatos cercan y ya lo sabemos. Y ahora todos juntos lo lograremos. Pasito a pasito, suave suavecito. Mejorar el mundo poquito a poquito. Es que con paciencia y delicadeza vamos mejorando la naturaleza. Pasito a pasito, suave suavecito. Mejorar el mundo poquito a poquito. Es que con paciencia y delicadeza vamos mejorando la naturaleza. y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!